Músicos, compositores, arreglistas, productores y cantautores afrocolombianos han contribuido a la música actualmente, haciendo que los géneros tengan un aire nuevo y sean reconocidos La constitución colombiana de 1991 hace un reconocimiento a la afrocolombianidad como muestra de la diversidad étnica y cultural de nuestro país Las comunidades afro toman la danza como su principal medio de comunicación y de expresión Bailan para celebrar, bailan para despedir a sus seres queridos, bailan para conquistar La danza afro es alegría, es espontaneidad, es un desguardo de energía donde todo el cuerpo se mueve a un ritmo diferente En su proceso de reivindicación fueron maltratados física, psicológicamente y además fueron discriminados socialmente En el censo del año 2005 los afrocolombianos se autorreconocieron como negros, mulatos, raizales y palenqueros Fueron los portadores de un legado, los gestores de una historia, los que aunque sufrieron nunca descartaron la posibilidad de ser libres, nunca dejaron de bailar y todo, absolutamente todo, lo llamaron color, arte y folclor Gracias por contagiarnos de alegría y darle color a la vida Gracias por ser ustedes mismos, por demostrar que la lucha por la reivindicación social, política y cultural que en este país es posible Gracias por enseñarme el valor de luchar por la libertad Admiro mucho de ellos, sus sentimientos de alegría, de exaltación, esa espiritualidad tan grande que ellos tienen, ese entusiasmo por la vida, esa fuerza que le ponen a todos los que realizan me parece algo muy grandioso Gracias por ser esos guerreros, que defienden sus pensamientos, su arte y su pasión Por esas y muchas otras razones, les hacemos un homenaje a las comunidades afro y los invitamos a cada una de ustedes a que por medio de su talento les realice un homenaje a esta comunidad que es tan importante para la riqueza de nuestro país Manos a la hora Ahora que conoces un poco más sobre la comunidad afrocolombiana, su música y su danza Invita a tu familia a crear por medio del arte un mensaje que exalte el aporte que esta comunidad ha tenido en la cultura colombiana Lo puedes hacer a través de un video en donde bailes, actúes, cantes, estas creaciones las puedes enviar a través del correo electrónico que estará publicado en la guía de la semana 8 Te esperamos y esperamos que te diviertas mucho creando en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!